Noche arriba los dos con luna llena, yo me puse a llorar y tú reías, tú desde que era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena, llorabas tú por ondas lejanías, mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. Salve Salve